En este momento estamos enlazados con el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD, precisamente en la Cámara Alta, y con el aprecio y la confianza que merece Miguel Ángel Mancera, le pido que nos ayude como reportero a informarnos qué está pasando en comisiones ahora que se está trabajando la redacción de un nuevo documento para darle sentido a la iniciativa de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas, Militares y Barinos en las calles, en labores de seguridad pública, hasta 2028. Iniciativa o minuta que fue enviada y aprobada por la Cámara de Diputados y finalmente retirada en el Senado cuando Morena, la mayoría y sus aliados se dieron cuenta de que no contaban con los votos para este cambio constitucional. Miguel Ángel, bienvenido, muchas gracias. ¿Aceptas el reto? Pepe, muchas gracias. Claro que sí, me da mucho gusto saludarte, saludar a tu audiencia y tal cual lo has tu reseñado, después de este envío y reenvío del Pleno hacia comisiones lo que queda es ahí precisamente este dictamen, este dictamen está en comisiones pero paralelo a que el dictamen esté en comisiones y esté pendiente de que pueda convocarse a una reunión de estas comisiones que en su momento votamos y por supuesto expusimos en el debate ha habido una reunión derivada de la comparecencia del secretario de Gobernación en días pasados en donde el coordinador de Morena del grupo mayoritario en el Senado de la República ha tenido un diálogo con los coordinadores, digamos, del bloque de contención estoy hablando del movimiento ciudadano, del PAN, del PRI, por supuesto también del grupo plural y de turismo. Hemos tenido una plática en donde lo que nos comprometimos y lo que expusimos además de viva voz cada uno de los grupos era primero la intención obviamente de que se mejore la seguridad de nuestro país. Segundo, de poder coadyuvar también para este efecto al tiempo que se fortalecen las policías estatales y municipales. Un punto más que abordamos fue precisamente el de tener una evaluación cada vez mucho más cercana y mucho más precisa de lo que se requiere y de lo que ya está implementado en torno a la Guardia Nacional y obviamente de tocar el punto del plazo de la prórroga, es decir, un plazo de vencimiento que está marcado hoy para 2024 y una posible prórroga a partir de 2024. Cada uno de estos puntos se ha quedado en la tarea de los grupos parlamentarios, PP, para que digamos el próximo viernes pudiéramos tener una nueva reunión para conversar de qué está pensando cada uno de nosotros para encontrar los temas comunes y poder avanzar hacia la siguiente semana que en 4 y 5 de octubre estarán marcando fechas para poder, en su caso, si se tuviera el avance sustancial partiendo prácticamente de cero en el debate, poder avanzar en esta tarea, en la tarea de dar seguridad jurídica a la Fuerza Armada, pero también dar fortalecimiento a capacidades de las policías estatales y municipales. Miguel Ángel, ¿ha trascendido que tu bancada, el PRD, estaría volteando para sumarse a la iniciativa que originalmente surgió en diputados por parte del PRI, que no es otra que la iniciativa del presidente, quien el otro día reconoció en la mañanera haber sido el autor intelectual de esta idea? ¿El PRD está pensando voltear hacia ese lado y dejar solo al Partido Acción Nacional? ¿Es lo que ha trascendido en alguna columna? Pepe, categóricamente te digo que ese tema no es como se ha planteado, ha quedado de manifiesto en la reunión de comisiones, el voto externado por el PRD no ha sido favorable a esta propuesta que viene de diputados, por una simple razón incluso te diría, porque viene con un vicio de constitucionalidad, viene planteando una comisión bicameral que va a atender a los temas de la Guardia Nacional, cuando los temas de la Guardia Nacional, digamos desde el punto de vista jurídico y además tú eres un jurista, pues es una facultad exclusiva del Senado, ¿cómo vamos a tener una comisión bicameral? Entonces desde ahí imposible apoyar, por eso hablamos de construir algo nuevo, sí apoyamos la necesidad de debatir más, eso quedó claro desde la comisión. Independientemente de si otro grupo parlamentario apoya o no esta moción, nosotros dijimos sí queremos debatir más, sí queremos participar, pero en aras de construir un documento distinto, Pepe, no este que llegó de diputados y diputadas. ¿Se tambalea la alianza PRI-PAN-PRD a causa de todo esto? Ya sabemos cómo va la situación en este momento entre el PAN y el PRD con respecto a Alejandro Moreno Cárdenas, al PRI, etcétera, y todo lo que ha habido de debate, lo sabemos muy bien. ¿Crees tú que esta alianza puede ser todavía viable electoral y legislativamente hablando? Déjame hablar a título personal, estrictamente personal, independientemente de las posiciones que han fijado ya las dirigencias nacionales. Me parece ser que sí fue tocada la alianza, que sí fue lastimada, que tendrá que hacerse un trabajo de recomposición, que tendrá que verse en dónde es necesario, viable, pues que exista la misma y que tendrá que partirse de un principio de confianza que debe estar acompañado de esta nueva construcción, si se puede verificar. Si esta nueva construcción que surja del Senado de la República está acompañado precisamente por la alianza, pues me parece que puede haber una vía de reconstrucción para todo lo que viene. Y estamos hablando, Pepe, tú y yo lo sabemos concretamente ahora de dos elecciones que están en puerta, el Estado de México y, por supuesto, el Estado de Coahuila. Son dos elecciones inminentes que de no ir en alianza me parece que el resultado sería muy complejo. Pues te agradezco mucho, Miguel Ángel, el que nos hayas abierto la puerta para escuchar lo que está pasando allá adentro. Estaremos muy pendientes el próximo viernes de cómo va avanzando este camino que tiene una fecha fatal, los famosos 10 días naturales para que la iniciativa que se retiró pueda ser nuevamente discutida, cambiada, aprobada o rechazada definitivamente. Una única pregunta me queda en el tintero. Me refiero, ¿ha habido presiones del gobierno hacia el Senado para que se sume a la iniciativa que es evidente? ¿Tiene la autoría intelectual del presidente? No tenemos presiones, Pepe. Hoy lo que me parece que puede ayudar es la actitud que ha adoptado el coordinador Ricardo Monreal, del grupo mayoritario, en el sentido de poder construir. Lo que él planteó apenas hace unos días, apenas hace quizá unas horas, de poder construir desde cero me parece que ayuda bastante. Lo que expuso cuando estuvimos ahí reunidos los coordinadores del bloque de contención, de poder hacer los planteamientos libremente para ser expuestos en su momento a consenso, me parece que eso ayuda. La actitud de Ricardo Monreal puede construir. Esta experiencia la vivimos cuando se construyó la Guardia Nacional. Ojalá podamos estar comentando en fechas próximas, Pepe, un resultado favorable como con la Guardia Nacional. Sí, porque aquí lo que importa es el país, la seguridad del país, que es lo que reclama la sociedad. Gracias, Miguel Ángel, como siempre. Gracias a ti, Pepe, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Nos permite, vamos a una pausa, regresaremos, vamos a comentar el tema de la estafa maestra del régimen de la 4T. ¿A qué me refiero? A los fraudes que han sido detectados por la cuenta pública, por la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los desvíos de miles de millones de pesos en Segalmex. Es el organismo del gobierno federal que se encarga de la seguridad alimentaria, que incluye a Diconsa, que incluye a Liconsa. Hay un daño patrimonial de arriba de 8 mil millones de pesos. Marielena Pérez Jaén Cermeño, ella es diputada del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hablaremos con ella sobre el fondo de todo esto, en un momento después de corte. Numeritos financieros, con Beto León. Otra jornada de apreciación para el peso frente al dólar, previo al anuncio del Banco de México sobre el aumento a las tasas de interés. La ganancia es de 21.38 centavos, el equivalente al 1.05 por ciento. Al cierre, el peso cotiza en 20.13 centavos por cada billete verde. Y de cara al anuncio del Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.97 por ciento y cierra en 45.442.21 unidades. Y un estudio de la Universidad A&M de Texas revela que las importaciones de aguacate Haas procedentes de México, botana favorita del Super Bowl, ascienden ahora a 4.000 millones de dólares, arriba de los 2.500 millones de hace dos años. Según el estudio, una persona de Estados Unidos come en promedio más de 4 kilos de aguacates mexicanos al año, cifra superior a los 450 gramos que se consumían en 1990. Estados Unidos fue el principal importador de aguacates mexicanos con 1.1 millones de toneladas en 2021. Usted tiene la última palabra. Aquí escuchamos todas las voces. Opine con nosotros. En Facebook, José Cárdenas. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Cuando no estás en casa, nunca sabes qué está pasando. IC360, la nueva cámara inteligente que te permite vigilar desde tu celular en cualquier momento. Otras cámaras son muy caras y muy complicadas de instalar. IC360 es justo como cambiar un poco y no tiene cables ni baterías. Cuenta con una aplicación móvil con códigos QR para su fácil instalación. Cuenta con tecnología avanzada de detección de movimiento. Su cámara HD con visión nocturna infrarroja y luce con sensor de movimiento proporcionan una imagen clara a cualquier hora. Y su micrófono bidireccional te permite hablar y escuchar perfectamente. Hola, chaparro. ¿Qué tal la escuela? Bien, papá. Te brinda una visión total con su base que rota 360 grados y la cámara que rota 180. Llama ahora y ordena tu IC360 por un increíble precio de introducción. Pero espera, te enviaremos una segunda IC360 gratis. Así podrás aprovechar la aplicación móvil multicámara y multirred. Llama ahora. Explorando la naturaleza. En el norte del país se pueden encontrar diferentes atractivos turísticos, como es el caso del Parque Cañón de Fernández que se localiza en el estado de Durango y colinda con el estado de Coahuila a una hora y media aproximadamente de la ciudad de Torreón. Este parque fue considerado en el 2004 como zona natural protegida del país, debido a que dentro de sus 17 mil hectáreas queda una parte virgen del río Nazas, que da vida a impresionantes árboles que llevan cientos de años de vida en este lugar, junto con un poco de más de 550 especies diferentes de flora y fauna. Vamos con toda la emoción de la semana 6 de la NFL. Panthers de Carolina contra 49ers de San Francisco. Desde el Bank of America Stadium, domingo 9 de octubre, 3 de la tarde, hora del centro. Solo en Radio Formula. La radio de los 49ers de San Francisco. ¿Qué nadie me dice cuando pasan estas cosas? Jefe, ¿va a tardar, Michael? ¿Oye? Ayer fui al super y todo está carísimo, ¿no? Sí, justo ayer lo leí en Radio Formula 9 y entendí que todo subió, porque la inflación está en niveles histéricos. Oye, ayer fui al super y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Ay, que tú nunca te enteras de nada. No es afinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país, radioformula.mx. El poder de estar bien informado es tuyo. Fórmula Noticias, cada hora. Andrés Guardado igualó la marca de 177 apariciones de Claudio Suárez en selección nacional. Guardado apunta a estar en la lista final del Mundial y en Catar. Podría superar al futbolista mexicano. Karim Benzema volvió a los trabajos con el Real Madrid. Tratalir lesionado hace unas semanas en el duelo de Champions ante el Celtic. El francés se perdió algunos duelos de Liga y de Champions, por lo que espera tener algunos minutos este fin de semana ante Osasuna. Sergio Pérez está consciente que no puede seguir dejando pasar oportunidades para pelear por la segunda posición en la Fórmula 1, por lo que este fin de semana buscará el podio en el Gran Premio de Singapur. Roger Federer describió el momento que vive tras el retiro y la forma en que le pidió a Nadal ser parte del mismo. Perdí mi trabajo, pero soy muy feliz. Le comenté con anterioridad a Rafa que jugaría dobles y me contestó con rapidez que haría todo lo posible por estar allí conmigo, señaló Roger Federer al New York Times. Más información en radioformula.com.mx José Cárdenas informa todas las noticias, todas las voces. Agradecemos muchísimo a la diputada María Elena Pérez Jaén del Partido Acción Nacional, el que esté con usted y con nosotros en este momento para comentarnos brevemente la denuncia que presentó ante la autoridad correspondiente para justamente poner en evidencia las irregularidades cometidas en la empresa o por la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, Diconza y Liconza. Algo que rebasa incluso por el monto del dinero que ha danzado, un daño patrimonial de arriba de ocho mil seiscientos treinta y seis millones de pesos. Esto es más que la estafa, maestra. María Elena, gracias por aceptar la llamada, diputada. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias, María Elena. ¿Qué te motiva a poner esta, a interponer esta denuncia? Primero, antes que nada, mi indignación como mexicana ante todas estas irregularidades y desfalcos que han sido objeto este organismo descentralizado, como bien lo dijiste, que se creó en enero de dos mil diecinueve por el presidente López Obranio, supuestamente para darle seguridad a los mexicanos en el acopio, en la distribución de alimentos básicos. ¿Y qué ha sucedido? Pues que han desfalcado Cegalmex, Liconza y Liconza, todos ellos en un contuberno espantoso. ¿Qué me motiva? Bueno, ahora soy legisladora, tú sabes que siempre he estado en los temas de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas. Yo llegué a la Cámara de Diputados el uno de febrero, como yo soy suplente, era suplente de una diputada propietaria que se fue de candidata a Aguascalientes, la gobernadora electa Teresa Jiménez, y yo en el momento que llegué a la Cámara de Diputados y me integré a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y el veinte de febrero nos entregaron la cuenta pública dos mil veinte, Pepe, cuando empiezo a revisar todas esas cuentas. De hecho, también el presidente López Obrador en su conferencia matricul, 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 en febrero, él mismo ya con el agua a los aparejos, porque ya venía todo el escándalo desde dos mil diecinueve. Él mismo, en ese momento, reconoce que le dicen que hay corrupciones de Galmex, incluso destituye a Ignacio Valle, el director general, este hombre que venía ya de Conazú, pues recordemos de antes, y pues lo que te quiero decir es que fueron las revisiones de dos auditorías, de la cuenta pública una de dos mil diecinueve y de la cuenta pública dos mil veinte. Y te voy a decir una cosa, Pepe, el total de solamente dos auditorías hace el monto, como bien lo hiciste, de ocho mil seiscientos treinta y seis millones. En Segalmex son cinco mil seiscientos cuarenta millones, y en Dicón y Liconza tres mil trescientos noventa y seis millones de pesos, pero son dos auditorías. No te extiendo más, Pepe, porque hay otras, por donde le vas picando a Segalmex, hay incluso otros cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos también perdidos, pero me centré en estas dos porque tiene que ver con el programa de acopio y distribución de alimentos básicos. Pepe, ayer hablaba con gente de Coahuila, del diario de Coahuila que me entrevistaron, y me mostraron pruebas y fotos de comunidades que están las tiendas vacías de Dicónza. Dicónza tiene veinticuatro mil centros para distribuir estos alimentos. Están vacíos, Pepe, pero en Coahuila y en Oaxaca, o sea, no tienen los cuarenta productos básicos. Entonces, están en, de verdad, ya en algunas comunidades de Coahuila padeciendo hambruna, pero en fin, estos funcionarios irresponsables, no los quiero llamar con otro nombre, porque de verdad no sé si hay una gran indignación. Esto ya se veía venir, pero yo, incluso el treinta y uno de marzo, ya en la Cámara de Diputados, ante la inacción por parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque la auditoría lo que hace es, encuentra los hallazgos, los menciona, pero ya no continúa con la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por esta circunstancia que ni la Fiscalía tomó en cuenta el exhorto que le hice el treinta y uno de marzo, ni la Auditoría Superior de la Federación, es que este domingo acudí a la Fiscalía General de la República a presentar esta denuncia, de hecho, contra quienes resulten responsables. Correcto. ¿Qué va a pasar con Ignacio Valle? Porque a Ignacio Valle el gobierno lo protegió. El exdirector de Segalmex ahora es coordinador de la Institución Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Lo que esto signifique. ¿Lo están protegiendo? ¿Están protegiendo a funcionarios desde el gobierno? Por supuesto. Mira, nada más que quiero decir, por todo lo anterior que he estado mencionando y la magnitud que puede alcanzar un tema como este, porque debido al impacto que tiene para las familias mexicanas, que ya de por sí están siendo afectadas por los niveles de inflación y ahora repercuten en sus bolsillos y en su alimentación diaria, y está haciendo de ver hasta incalculablemente dañino e indolente que esta institución, encargada de apoyar a la alimentación de los mexicanos, pues se ha dedicado a sacarla, a saquearla. Yo le solicité en la denuncia a la PGR, por lo pronto, que se solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIC, se recaben todos los reportes de 24 horas en relación con las operaciones financieras, comerciales y profesionales de los servidores, ex-servidores públicos, esto incluido Valle y terceros relacionados. Y otra cosa que pido es que se le dé vista a la Unidad Especializada en materia de extinción de dominio, a efecto de que se inicien las acciones de decomiso sin condena penal, conforme lo dispone en el artículo 22 constitucional y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para recuperar los activos desviados. Y otra de las cosas que yo le estoy solicitando es que se separe, como una medida cautelar, a Ignacio Valle, se ha separado del cargo que le dio el presidente como premio, o sea, lo quita de Segalmex, pero lo premia en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Yo decía en la conferencia de prensa el lunes en la Cámara de Diputados que Segalmex no alimenta a los mexicanos más desprotegidos, alimenta a la corrupción de los más protegidos, porque PP son verdaderamente, yo ni siquiera rebaja por mucho la estafa maestra. Yo decía que si la estafa maestra de lo que se ha mencionado era alrededor de 7 mil millones, estas dos auditorías, hay más, PP, pero por lo pronto estas casi son 9 mil millones de pesos. Y esto, la verdad es la indignación porque, de verdad, a partir de que presenté la denuncia me han estado llamando de estos lugares de la República a donde mencionan y me están mandando pruebas, te las voy a compartir, del desabasto que hay de alimentos. O sea, no solamente PP, lo que hicieron con el desabasto de medicamentos, que fue actos mortales contra la salud de los mexicanos. Y ahora estos desfalcos atentan contra la alimentación de los mexicanos y de los más desprotegidos. Pues te agradezco, te agradezco, Marielena, te agradezco que nos pongas al tanto, con tanto detalle, desde luego. Te invitamos para darle seguimiento y acompañar el trabajo legislativo para poner orden en este tremendo desfalco, dices tú, casi 9 mil millones de pesos. Y lo más grave, que no llega el abasto de medicamentos a que se compromete el gobierno de acuerdo a la ley. No llega quien tiene que llegar. Lo que llega es el dinero a los bolsillos de quienes no tienen que, no tienen, no tendría que llegar. Ni de alimentos, ni de medicamentos, como dijiste, ni de alimentos. O sea, verdaderamente es la población que está en un estado de indefensión y es por las manas políticas que ha llegado el presidente López Obrador y dándole, pues, vanga ancha a sus amigos en estas instituciones que deberían servir a los mexicanos y lo único que hemos visto es que se han servido de ellas. Muchas gracias, Marilena, por ponernos al tanto con detalle. Se lo agradezco y muy buenas tardes, Pepe, y gracias. Gracias a ti, buenas noches. La diputada panista Marilena Pérez Jaén denunciando ante la Fiscalía General de la República irregularidades y también acusando de omisión a la propia Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación por haber puesto el dedo en la llaga, pero no darle seguimiento a esto que involucra a funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Permite una pausa. Estaremos en contacto con Carlos Elizondo y también con el jefe Diego Fernández de Ceballos. En un momento después de corte. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, twitter, arroba josecárdenas1, arroba radio-bajo fórmula, facebook, diagonal, josecárdenas. LifeWatch, el nuevo reloj inteligente que funciona sin ningún teléfono Apple o Android. Monitorea las funciones corporales, envía llamadas y mensajes de texto, rastrea tu actividad ayudándote a mejorar tu salud y perder peso. Toca la pantalla y mide tu oxigenación. Toca la pantalla y mide tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla y mide tu presión sanguínea. O también tu temperatura. Ni siquiera los relojes inteligentes más caros lo hacen. También monitorea tu patrón de sueño. Controla tu música tocando su pantalla. ¿Perdiste tu teléfono? Encuéntralo con LifeWatch. Su link magnético tiene un cargador USB y su batería dura hasta 7 días con una sola carga. LifeWatch resiste al agua a profundidades de más de un metro. Y mucho más. Solo hoy obtengo un LifeWatch con 30% de descuento. Y si llamas en los próximos 10 minutos duplicaremos la oferta. Dos LifeWatch por el precio de uno. Con garantía de satisfacción se ve directo por 60 días. Además, el envío va por nuestra cuenta. Esta oferta está limitada a 100 piezas. Llama ahora. Obras de arte. Las famosas misteriosas piedras de Georgia Guidestones, que algunos llaman el Stonehenge americano, se dice que fue Robert C. Christian quien las mandó a poner, aunque nunca dieron con el nombre real de esta persona. Fueron instaladas en Georgia, Estados Unidos, en 1980. Son seis losas de granitos que conforman este misterioso monumento. En las paredes de las cuatro losas principales están escritas 10 reglas en diferentes idiomas que muchos dicen son para regir a la humanidad. Oye, ayer fui al super y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Ay, que tú nunca te enteras de nada. No es atinarle, es estar bien informado. Continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país. Radioformula.mx El poder de estar bien informado es tuyo. Un espacio para la crítica y el análisis del acontecer político, económico, social y cultural. Eduardo Ruiz Gili. Lunes a viernes, 15.30 a 17 horas, en Grupo Fórmula. En unos momentos en fórmula financiera, además del aumento de vacaciones, México requiere una mejor calidad de empleo e incentivos que fomenten la formalidad en la economía y eleven la productividad, afirma el INCO. Los movimientos de los mercados financieros son transitorios y no representan un impacto de largo plazo en el ahorro de los trabajadores, asegúrala a Majore. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos vuelve a mancar máximos no listos en más de una década. Esta y más información en fórmula financiera a las nueve de la noche. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia, y su comentario sobre el tema Ayotzinapa, que ha sido, por supuesto, nota principal durante esta semana a partir, bueno, siempre, pero sobre todo ahora, lunes, cuando vino la mega manifestación y los actos que rodearon la protesta en demanda de la verdad y en demanda de justicia por parte de los padres y familiares de los desaparecidos y la difunción de la filtración de un documento de la Comisión para la Verdad y la Justicia de Ayotzinapa, en donde se hacen revelaciones fuertísimas sobre la presencia o la complicidad del ejército con los grupos criminales que tuvieron que ver con la desaparición y muerte de los 43. Diego, muy buenas noches. Este es el panorama que está planteándose la cosa, pero lo que es importante es tu opinión, desde luego, tu análisis. Sí, José, buenas noches. Ayer Carlos Marín utilizó en este espacio contigo una expresión muy fuerte para describir lo que este gobierno ha hecho con las investigaciones en el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa dijo textualmente que es un marranero y no mintió. A los errores y violaciones graves que en algunos casos cometió la entonces Procuraduría General de la República, las autoridades... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Radioformula.mx